Muy buenas noches, muy buenas noches amigos de Opinión Bajío. Nos encontramos en la colonia Los Cobos, donde se ha registrado una explosión, al parecer de un tanque de gas. Al parecer hay dos bomberos lesionados, de acuerdo a los informes que estamos recibiendo. Esto ocurre en la calle Sevilla, que es la calle para que usted más o menos se ubique. Es la calle que conecta la colonia Bernardo Cobos con lo que es la avenida San Antonio de Ayala. Lo que usted está viendo allá al fondo es San Antonio de Ayala. En este momento están llegando más unidades de protección civil, de bomberos. En este momento lo que se nos comenta es que al parecer son dos personas lesionadas. Al parecer serían del cuerpo de bomberos que estaban atendiendo una fuga. Y es la información que en este momento podemos mencionarle. En este momento pues la zona está acordonada por elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana. En este momento pues aquí están los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay elementos de protección civil, de bomberos. Lo que nos confirman es que sí hay dos, al parecer dos elementos de la Secretaría de Seguridad. Al parecer bomberos. En este momento pues se nos ha confirmado que hay elementos lesionados de bomberos. Al parecer estaban atendiendo una fuga de gas. Y cuando hubo una explosión de un tanque. Esto ocurre en la calle, le comento, la calle Sevilla. Que está ubicada en lo que es este, sígueme. En la calle lo que es este, que conectas a San Antonio de Ayala. Y la movilización es a todo lo que da en este momento por parte de los elementos. Sígueme, está bien, está bien. Sí, por favor. En este momento pues la movilización es importante. Si usted va a entrar a la colonia Los Cobos. Están llegando más elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana. Están haciendo el cordón más amplio. Debido a que pues la situación al parecer todavía hay riesgo. Como le reitero, esto ocurre en la calle Sevilla. Aquí de la colonia Bernardo Cobos. Donde se ha registrado esta explosión. Al parecer hay dos elementos heridos. De acuerdo a lo que se comenta. Eran elementos de bomberos que estaban atendiendo el reporte. De una fuga. Y estalló al parecer un tanque de gas. No tenemos información en este momento oficial. Es lo que podemos mencionar. Esto ocurre aquí en la colonia Bernardo Cobos. Los Cobos es donde está ocurriendo esta situación. En la calle Sevilla. Ya que conecta lo que es el acceso a San Antonio. De Ayala con la colonia Bernardo Cobos. Para que usted más o menos se ubique. Lo que usted ve allá al fondo. Lo que usted está viendo allá al fondo es el fraccionamiento San Antonio de Ayala. Sí se escuchó un estallido. De acuerdo a lo que nos reporta la gente. Se escuchó un estallido bastante, bastante fuerte. Y pues en este momento ya hay elementos de protección civil. Al parecer se llevaron lesionados a elementos de bomberos. No tenemos mayores datos ahorita en este momento. No tenemos oficialmente datos sobre este hecho. Lo que sí nos comentan es que sí fue un estallido de un tanque de gas. Aquí en esta colonia Bernardo Cobos. Donde al menos hay dos personas heridas. En este estallido que se registra en una vivienda de la calle Sevilla. Calle Sevilla que conecta lo que es la entrada a la colonia Bernardo Cobos con San Antonio de Ayala. Estamos a la espera de que alguna entidad de protección civil, de bomberos, de Secretaría de Seguridad Ciudadana nos dé información. Y como le reitero en este momento, pues es la información que tenemos de manera extraoficial. No tenemos el dato oficial hasta el momento. Lo único que tenemos es lo que le estamos comentando en este momento. Que es un estallido de un tanque de gas. Al parecer tenía una fuga y estaban atendiéndola cuando estalló el cilindro. Es lo que tenemos información. Los vecinos nos han comentado que sí se escuchó una fuerte detonación. Que cimbró. Vamos a... Que cimbró las casas. Perdone. Que cimbró las casas. Y pues, en este momento, pues está acordonado. Incluso los elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana, los policías, nos hicieron para atrás por nuestra propia seguridad. Y obviamente nosotros tenemos que respetar los acordonamientos que ponen las autoridades. Esto, como le comento, estamos completamente en vivo en la colonia Bernardo Cobos. En el acceso de la calle Sevilla, que conecta lo que es... Si usted viene por Boulevard Arandas, entra por lo que es la avenida San Antonio de Ayala. Y entra a los Cobos, por donde está la bola del agua. Aquí es donde se ocurrió este hecho lamentable. Que en este momento se nos ha informado. Este... Hay dos personas heridas, al parecer elementos del cuerpo de bomberos. Al parecer ya han sido trasladados a un hospital. Y pues, ahorita estamos a la espera de que alguna entidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos confirme estos lamentables hechos. Un día muy movido en el tema policíaco. No nos olvidemos que por la tarde nos tocó también cubrir una balacera en la Tienda del Sol, en pleno centro. Que ha dejado tres personas heridas. Y que extraoficialmente se decía que ya había una persona fallecida de los heridos que habían llevado al hospital. Pero eso lo confirmaremos más adelante. Lo que en este momento estamos viendo es esta explosión de un tanque de gas, al parecer, en la colonia Bernardo Cobos. En una calle, en una casa de la calle Sevilla. Que está aquí frente a lo que es el parque vecinal. Usted puede ver, este es el parque vecinal que también tenía mucha gente. Y que ha sido evacuado por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar mayores problemas. Y para evitar mayores riesgos, pues fue evacuado por los elementos de la policía municipal. No nos olvidemos que en este tipo de casos hay que seguir las instrucciones que den tanto policías como elementos de tránsito, de protección civil, de bomberos, por nuestra propia seguridad. Para evitar una situación mayor. La gente nos reporta que sí se escuchó un fuerte estallido cuando explotó el tanque de gas. Al parecer, según lo que nos dicen, había una fuga de gas y en este momento, pues, estaban atendiendo el reporte cuando se registra este estallido. Y según lo que nos dicen, los elementos han sido trasladados a un hospital de emergencia. Mientras están llegando, ya vemos al fondo. Vamos a tratar de hacer un acercamiento. Vemos que están llegando ya más elementos en este hecho que ocurre en la colonia Bernardo Cobos en la calle Sevilla, que es el acceso que da al fraccionamiento de San Antonio de Ayala y a las salidas y a Arandas. Aquí es donde está el parque vecinal. Como les comento, este es el parque vecinal y acá enfrente fue donde se ha registrado este hecho, esta explosión registrada en lo que es una casa, al parecer por un cilindro de gas que tenía una fuga y que, pues, lamentablemente se dio este accidente cuando estaban atendiendo una fuga. Y le reitero, al parecer hay dos elementos de bomberos que están lesionados, elementos de bomberos que estaban atendiendo esta fuga. Vemos ahí patrullas de Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay también de Policía Municipal, de Protección Civil. Y, pues, ahorita en este momento vamos a estar al pendiente de ver qué información nos da la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por lo pronto, si usted iba a venir a Los Cobos, pues, entre por la zona de lo que es la deportiva, por la calle Tulipanes y Avenida Madrid. Es por donde puede accesar a esta colonia porque por este lado, pues, está un poco complicado. Entonces, vamos a estar al pendiente de qué información es la que da la Secretaría de Seguridad Ciudadana con esta explosión de este tanque de gas y que habría dejado al menos dos elementos del cuerpo de bomberos lesionados. Ya será la Secretaría de Seguridad Ciudadana la que nos confirme el hecho. Por lo pronto, en este momento, pues, el acordonamiento se hizo más amplio. No sabemos si hay más riesgo de otro estallido. Estábamos un poco más cerca. Estábamos donde está la patrulla que usted está viendo en primer plano, pero los elementos de la Secretaría nos hicieron un poco para atrás y, obviamente, nosotros obedecemos las indicaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No sabemos si hay más elementos lesionados. Hasta el momento nos han confirmado dos y, pues, serán las autoridades las que determinen, pues, qué es lo que va a pasar y cómo está la situación. Hasta el momento nos han dicho que son dos elementos del cuerpo de bomberos que resultaron heridos cuando atendían una fuga de gas de un cilindro y que, lamentablemente, pues, estalló. Este hecho ocurre en la calle Sevilla de la colonia Bernardo Cobos. Hay una gran cantidad de elementos, como usted puede ver. Y, pues, ya estaremos al pendiente de ver qué informe oficial da la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahorita, por lo pronto, no puede usted entrar o es muy complicado entrar por el área a los Cobos por el área de San Antonio de Yala y Arandas. Si usted venía a esta colonia, pues, váyase por la Avenida Madrid que es donde usted puede entrar por lo que es la Deportiva Norte, Calle Tulipanes. Por ahí es por donde puede entrar. El hecho ocurre, usted puede ver a un lado de lo que es frente al parque vecinal y la gente, pues, sí nos comenta que sí se escuchó un fuerte estallido. Se escuchó un fuerte estallido y al parecer hay dos elementos de bomberos lesionados. No sabemos si hay mayor riesgo, lo que sí vemos es que, pues, está acordonado y no se ve movimiento. Vamos a estar al pendiente de por dónde, de qué información nos da la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre este hecho lamentable. Más adelante le tendremos más detalles, amigos de Opinión Bajío. No se olvide de compartir la transmisión. Estamos completamente en vivo desde la colonia Bernardo Cobos donde se ha registrado este suceso lamentable donde un estallido de un tanque de gas habría dejado saldo de al menos dos elementos de bomberos lesionados. Ahorita vamos a ver qué información podemos corroborar. A ver qué informe debemos conocer después de esta situación tan difícil que se vive en Irapuato. Una fecha pues que ha sido complicada, que ha sido difícil en Irapuato. Primero con la balacera ahí en la Tienda del Sol en pleno centro que ha dejado tres personas heridas. Cuatro, fueron cuatro heridos al menos y como le decía al parecer ya falleció uno pero es información extraoficial por lo tanto pues no se lo podemos afirmar. y ahora esta situación aquí en la colonia Bernardo Cobos. Más adelante ya tendremos más información sobre este hecho ocurrido aquí en la calle Sevilla de la colonia Bernardo Cobos. Al parecer ha dejado saldo de dos bomberos heridos y pues ya más adelante ya tendremos más detalles a ver qué información nos da la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias, un saludo a todos, compartan la transmisión, no se olviden seguirnos más adelante le tendremos más detalles de esta situación que se está viviendo en este momento en la colonia Bernardo Cobos en la calle Sevilla frente a lo que es el parque vecinal acá por la entrada por San Antonio de Ayala. Muchas gracias, muy buenas noches, un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.